Música Y del contexto internacional Y en otra oportunidad una materia que te da este ojito Que está allí Por su impacto latinoamericano Por su incidencia en el continente y a nivel mundial Como lo es, la cumbre lo fue La cumbre de las Américas Un evento de importancia Que desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela Hoy cobra una relevancia especial En la misma medida que su realización Es una demostración de cambios importantes En la realidad política latinoamericana En esta oportunidad La cumbre de las Américas Ha significado, podríamos afirmar Una importante demostración de voluntad De la gran mayoría de los países De sus gobiernos De América Latina y el Caribe De avanzar en una mínima De soberanía De independencia De integración De unidad latinoamericana y caribeña Y obviamente Entra en contradicción Con los objetivos Del imperialismo norteamericano De la administración estadounidense Como lo es Mantener la subordinación De nuestros países Mantener la dependencia De nuestros países Con relación A el gobierno norteamericano Y a las transnacionales Norteamericanas Aliadas con Un grupo de otros países Un elemento que nosotros Consideramos que es importante Resaltar Es un El que esta cumbre Fue una cumbre Amordazada Fue una cumbre Que por el propio carácter De las contradicciones Presente en su ser La imposibilidad Del imperialismo Imponer Su línea Política Para el continente Obligó A que se dieran Debates En un marco Importante De secretismo Que le impidió A ustedes A los medios de comunicación De tener acceso A esos debates Y le impidió A los pueblos Latinoamericanos Y a los pueblos Del mundo Conocer Que sucedía Detrás de esas paredes En las cuales se daban Debates específicos Es una característica Importante Que demuestra además Que el imperialismo Que el gran capital En particular En su brazo Financiero Que es el que Hegemoniza Al capitalismo A nivel internacional Bueno Hablan mucho De la libertad De expresión Hablan mucho De las libertades En general Pero cuando Sus políticas No Se corresponden Con la opinión De la mayoría Intentan Que ese conocimiento De lo que opina La mayoría No se conozca Es un rasgo Distintivo De esta cumbre El esfuerzo De los Estados Unidos El esfuerzo De Canadá Por Que Los debates En profundidad Que se daban Sobre materias Tan fundamentales Como la presencia Como la presencia De Cuba En dicha cumbre Como el tema De la marvina Como La reivindicación De la soberanía De nuestros pueblos Frente al no Colonialismo Y frente al imperialismo Obviamente Significaba Que un debate abierto Con los medios De comunicación Presente Eso incidiese En la conciencia Mundial De los pueblos Entonces se trata De mantener A nuestros pueblos De América Latina Y del continente Con niveles De desconocimiento De lo que hoy Se debate En algunos De estos escenarios Para poder A través de las cadenas De comunicación Y de manipulación Del imperialismo Del capitalismo Mantener los niveles De la manipulación Y de la dominación Es importante Que los trabajos Y los trabajadores De la comunicación Cada día más Evalúen Estos acontecimientos Los analicen En profundidad Y Concluyan En que efectivamente El ejercicio De la democracia Participativa Protagónica No la garantizan Los propietarios Capitalistas De los grandes Medios de comunicación No lo garantizan El que los trabajadores Y las trabajadoras El que el pueblo Sea protagonista De estos procesos Y tenga capacidad De ejercer control Y dirección En general Sobre dicho proceso Social De transformación Y en particular En lo que corresponde A los medios De comunicación Y nos podríamos afirmar Que efectivamente Siguen también Con un plan Norteamericana Y también por otra Relevar Que es la permanencia De Obama En Colombia Y el acuerdo Están cumpliendo Terrorista colombianos Que el Estado colombiano Que vaya a acordar Con el gobierno Norteamericano El famoso Plan de seguridad Regional Obviamente También Como ya lo hemos dicho La cumbre Es una demostración De que avanza La solidaridad Entre gobiernos Frente a esta Conducta Del imperialismo Norteamericano Podríamos afirmar Entonces De manera de síntesis Lo siguiente Primero Concentualizamos La cumbre De las Américas Como Un momento Que expresa Cambios importantes En la correlación De fuerzas Del continente Cambios importantes A favor De la soberanía Y de la independencia De nuestro pueblo Cambios importantes Que se expresan En la solidaridad Con la reivindicación De Argentina Sobre las Malvinas Cambios importantes Que se expresan En la solidaridad Con el pueblo Y el gobierno De Cuba Para que Posteriores Eventos De estas características Garanticen su presencia Cambios importantes Que se expresan Y que obligaron Al gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Y al gobierno De Canadá A demandar Debate privado Y cerrado De los temas En discusión El cambio Es importante Que permiten Desenmascarar El papel Violador De los derechos Humanos Referido Al conocimiento Y a la comunicación Oportuna Y verán Que debe tener Nuestro pueblo Al realizar Procesos de debate Sin la presencia Y el conocimiento De los medios Uribe no estén El Estado colombiano Y el gobierno Norteamericano Y esta línea De acción Que se está desarrollando Con Uribe En la famosa Fundación Internacional Y además El crecimiento De la unidad Latinoamericana Que se expresa En las posiciones De los países Y gobiernos Del agua Y también En el avance De la CELAC Es un cuadro Bien interesante Bien complejo Que es una expresión De la lucha de clases A nivel mundial Y a nivel De la CELAC Que se expresa Y en el profesional De la CELAC